Gracias. 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 Sí, pues con esta presentación, si os parece así, o como de Miguel Ángel, o como... Sí, eso es previdente. Bueno, muchísimas gracias, alcalde. Con su permiso, me he ido a la salida, ya que usted lo ha hecho. Bueno, desde la Universidad de Cádiz, a través del sector de la cultura, del sector de los valladores, es decir, aquí estamos contentísimos de que el nuevo Nación Atlántica se vuelva a articular en toda su dimensión. Con un compromiso que tiene la Universidad de Cádiz desde un año, como organizador de este evento de la Universidad de Cádiz de la Fantástica, un evento, como todos saben, por eso están aquí hoy, si no nos salen, salen y conocen de la relevancia que tiene en esta materia. En esta materia hay de fantástico, suspense, terror y ciencia ficción. Todas estas palabras, podríamos decir, que se aplican a lo que hemos vivido y de dónde estamos saliendo. Aunque yo creo que, por una vez, la Universidad de Cádiz de la Fantástica es mucho más agradable que todo lo que hemos pasado. Mucho más agradable. La puesta en marcha de esta nueva edición no sería posible si los patrocinadores y colaboradores, ahora lo hicimos con el Ayuntamiento, cuya actividad siempre ha sido cercana, continua y siempre de primera mano apoyando todo aquello que es necesario para que esto tenga la dimensión que tiene que tener. Un agradecimiento también a todos los patrocinadores, porque el apoyo también se tiene que manifestar en patrocinio, en patrocinio de personas y equipos que creen que esto merece ser respaldado, como la Autoridad Portual de Valladecidas, el Ateneo, el Instituto Andaluz de la Juventud y Hoteles Alborano, sin la cual su apoyo sería absolutamente imposible. Absolutamente imposible. Ellos en esta cuestión tienen mucho que ver con una persona que ya ha sido nombrada y que todos conocen, seguramente por él están aquí hoy, que es Ángel Gómez River, el alma mater de este festival. De él nació, él fue quizás el primer vampiro que dio vida a los demás, que hace imposible que hoy estemos hablando de Drácula. Ya el año pasado tuvimos a Frankenstein entre nosotros y el moderno Prometeo, y esta vez viene Drácula. Y como digo, él seguramente es el primer vampiro, el que dio vida a todos los demás, y fue su sangre la que en contación hizo crecer este festival. Una actividad que podemos decir que la persona de Ángel es casi mortal, porque ha sobrevivido a pandemia, a crisis, a dificultades, y ha salido de la salud una vez más, en las fechas revistas, incluso cuando es de día, porque ha conseguido ser inmune a la luz, y estar aquí apoyándonos y diciendo que actividad fantástica tiene que estar. Pero claro, como decía, él es el vampiro padre, pero si los vampiros pequeñitos esto no sería posible. Todo aquello que Ángel ha convencido, no por el modisco, sino por la convicción, la necesidad de apoyar este festival tan importante, esta actividad tan importante, que une distintas administraciones y que une asistos privados, en torno a un evento como es la Ajeciras Fantástica, que yo creo que realmente es uno de los más importantes que tiene Ajeciras, junto con otro que también es muy importante, pero este también es muy importante. Este también es muy importante. Nos encontramos ante un evento que tendrá cinco días de actividad genética, que expondrá Ángel ahora, que ha ido traspasando las fronteras locales, provinciales, autonómicas, nacionales y ahora internacionales. Todo a la mano de personas que están realmente involucradas y sin duda alguna es la participación del pueblo de Ajeciras, de la nacionalidad de Ajeciras, que se vuelca y se entrega. De hecho, yo soy consciente y estoy presente en este tipo de conocimientos. Yo la primera vez que vine a presentar, o más, que voy a presentar a la clausura de Ajeciras Fantásticas, me quedé yo mismo sorprendido. Me pareció fantástico. Fantástico. El prestado no estuvo fantástico. La agenda estaba entregada. Había una emoción en el aire y se respiraban. Y eso es gracias al germen que ha ido ofreciendo y que ha cultivado a personas de Ajeciras, de la Bahía, de las provincias, nacionales e internacionales. Ahora solo queda una cuestión por las partes de la universidad. Nuestro compromiso. Nuestro compromiso. Ya nosotros hablábamos ya. Mi compromiso con la Universidad de Cádiz, el apoyo del campo de Ajeciras. Eso me corresponde más bien a la vice-rectora. Pero estoy convencido de que es así. Estoy convencido de que es así. Es que esta actividad, que es una actividad cultural, que, como dice anteriormente, une a esta misión, esto es activado, en torno a un elemento esencial, la cultura. La cultura en su dimensión más amplia. Porque Ángel ha sabido, como buen vampiro, ir más allá de los terrenos concretos. Ha ido extendiéndose, ha ido prosperando. Pero lo ha ido prosperando hacia otros géneros, a otras cuestiones, como es la literatura, las exposiciones, incluso parte, como el propio premio, escultura, podemos decir que también ya pertenece a la escena fantástica. Hay decisiones a poder participar con premios y ha hecho una cosa muy importante a través de los premios. A través de los premios ha conseguido que la escena fantástica se conozca, como decía anteriormente, en todo el mundo. Ahora solamente nos queda congratularnos, creo, congratularnos de que el impulso, porque siempre detrás de tu actividad hay el impulso de alguien. De nuevo, el impulso de Ángel, el que hace posible que esto continúe. Para concluir, como he dicho muchas veces, que es Drácula, es el vampiro, pero es un vampiro bueno. Es un vampiro bueno, no es el que le saca la sangre. Es el que prospera, el que hace crecer, el que cree en su tierra. Y recordemos que el vampiro, que es Drácula, en una de sus versiones cinematográficas de Ángel, podría decir mucho más. Siempre fue bueno. Lo hizo por su pueblo. Y después, al final, ya vamos a hacer la vida en la que... Así que, muchas gracias a Algecira, muchas gracias, que es un peruco amigo, es un ayuntamiento amigo. De hecho, una gran gran biblioteca hoy es de Algecira, que es un evento muy importante, que invitamos a estar todos los más invitados que vengáis y tal. Y, de nuevo, Ayuntamiento y Universidad se unen para esta actividad y para otras muchas que están en cambio. Muchas gracias. 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 Bueno, pues, buenas tardes ya a todos. Muchas gracias por habernos ido a esta convocatoria de presentación de Algecira Fantástica. Para nosotros como Universidad de Cádiz es un orgullo poder estar aquí ayudando y colaborando junto con el Ayuntamiento de Algecira que se diseñe una actividad tan importante para la cultura de Algecira como esta. Además, yo creo que lo que ha conseguido el grupo que organiza Algecira Fantástica liderado por el Partido Padre, Ángel, es, y seguido por todos sus compañeros que tienen muchísimo mérito, una generosidad tremenda. Es, sobre todo, que no solamente se involucre un grupo de adultos de Feudal de Algeciras dentro de este proyecto, es que ha conseguido que también niños y diferentes segmentos de la sociedad también existen. Entonces, esa capacidad de colinar a diferentes franjas de edad e ilusionarnos en este tipo de actividad, pues yo creo que realmente es digno de lógico y es lo que yo quería destacar. Que es un evento cultural que incluye a muchos segmentos de la sociedad de Algecira. Y creo que es importante que haya conseguido además que con todas las necesidades con las que pasaba a lo largo de tantos años siga teniendo él y todo su equipo la energía y el ánimo de continuar prosperando. Así que, ¿qué menos podemos hacer la universidad y el ayuntamiento que acompañarlos en este camino? Así que, por nuestra parte, por supuesto, siempre tendrá el apoyo. Muchísimas gracias, Ángel, muchísimas gracias a todo nuestro equipo por mantener esa ilusión. Gracias. Y, por supuesto, el ayuntamiento de la universidad que ha querido ir de la mano para ir creciendo a lo largo de todos estos años ese carácter multidisciplinar que comentaba antes de nuestro alcalde, no solo solo un festival de cines, sino también de ahí, de haber ido creciendo en cuanto a la literatura, exposiciones, y permíteme que agradezca también el trabajo coordinado con Ángel que se pueda hacer y se está haciendo con esos pequeños, con los cercanos de los místicos. Y luego también quería, alcalde, que nos contara nuestro compañero y delegado de la juventud la amplia programación que se ha presentado porque esto ha nacido para quedarse, para crecer y para crecer entre todos, entre todos juntos y para que se proyecte en nuestra ciudad. Y, pues, eso se va consiguiendo gracias a ese trabajo de Ángel y de todo su equipo y gracias a que vamos todos unidos, me llaman, a pesar de todas las dificultades que estamos. Muchas gracias. Gracias. No importa. No nos regalo a nadie a la prueba, lo voy a dar. A la fuerza de la magnitud de la vida. A mí si quiere, no, 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 bueno, señor alcalde, José María María del Mar, Pilar, Francisco, legado, amigos todos, buenas tardes. De entrada, de entrada, habría que exponer, yo quisiera dejar constancia de algunos sentimientos que nos debe unir a todos, pero de entrada yo creo que lo primero es hablar un poco de gloses de la programación, ¿no? porque yo creo que lo que hace distinto, diferencial a la Gecira Fantástica de otros muchos eventos de los que yo he visitado constantemente por participar mismo en ellos y demás como competidores y uno va viendo el formato de lo que hace. No hablo de los grandes, no hablo de San Sebastián y hablo de Sitges, por cierto, yo estuve trabajando para los festivales de Sitges de mi novio, conozco perfectamente de lo que hagan y gran. Porque son ya festivales, digamos, de un reumbre total que superaron sus momentos difíciles también, pero si hablo de la cantidad de festivales que hay a lo largo de todo el mundo, que nos asombramos y suelen ser certámenes de cortos, que fue como empezamos nosotros, no olvidemos, certámenes de cortos que eran un poco de limitación, unos crónicos, uno tras otro. Y bien, porque incentiva y demuestra que sobre todo la juventud es una cicada importante los certámenes emergentes y cada vez hay más. Nosotros siempre producimos cuando empezamos esto a pesar de que eso, éramos modestos, íbamos por un certámen de cortos y no sabíamos a dónde iba a llegar. Vivimos de padrino por Machille desde aquel momento, lo recuerdo. Como fue padrino también del festival de Sitche en el año 67 y aquello empezó como una reunión de amigos con una propuesta loca. No hace falta que diga ya a dónde llegó el festival de Sitche. Siempre queda el sueño de decir que somos modestos, somos pobres, pero aspiramos un más. Como en aquella película que decía un ladrillo tiene la aspiración de convertirse en un difícil con la vida. Nosotros vamos en esas desinturas. Y por eso, la gente de la fantástica es el objetivo principal. Por eso es un festival especial. ¿Nos gusta el término? Yo creo que nos dice mucho que es especial, ¿no? Pues un festival especial. Especial porque todos los que vienen aquí homenajeados dicen lo mismo y todos quieren volver. De hecho, algunos han vuelto como a mí, han vuelto a mi casa, han vuelto a la vecina, como he visto, porque deseaban volver a regresar. Se habían enamorado de nuestra ciudad, de nuestro entorno, de nuestra universidad. Sentía que había una calidez, algo especial. Y nosotros siempre hemos apostado por eso, ser embajadores de lo nuestro, de nuestra universidad, de nuestro ayuntamiento, de nuestra ciudad. Dígase en el orden que se dice, polivalente. Entonces, en esa tesitura hemos luchado siempre, vosotros lo sabéis, por no perder ningún palo de los que se exponen aquí. Digo palo en el sentido positivo de la verdad. Todos los espacios tienen para nosotros importancia. Quien viene y dice, caramba, no solo veo corto, solo veo largo y internacional, sino que una exposición que puede ser escultura, puede ser dilupciones, nos dan conferencia en este año dedicada a la gran estoque, que ha deslocado, se presentan libros, se arregalan libros, muy importante, son de los puntos álgicos y quien asiste constantemente sabe de los diarios. Además, vemos cortos, tenemos homenaje a personas insidio, en este año hemos aportado por la juventud, por gente muy estudiada. Las vías gloria seguiremos considerando. Quiere decir que, dentro de todo esto, incluso fijaos mí, que se inicia con la orquesta, este año, como todos, más espectacular. Abriremos con Cosilaquilar, con los temas musicales de Drácula, de Drácula, de Drácula, de Drácula, de Coppola, con temas fantásticos, del cine más reciente, y, ya veréis, no quiero soltar mucho porque todo esto yo creo que es mejor el factor sorpresa. Vamos a tener el orquista, el Paco de Lucía, el equipe tremendo. Vamos a tener la closura con el ballet de la ciudad aquí, que puedo adelantar, que, como siempre, es una metición, yo soy muy, el ballet, soy muy exigente y siempre lo pongo a prueba. Y dije, soy capaz de interpretar un ballet, el tema, el tema principal del fantasma del hombre, a nivel de máscara, a nivel de productos especiales, vamos a tenerlo. Y yo estoy seguro que igual que cuando le propuse Noche en Montepelado de Dostovsky, la va a variar. Todo esto da un brillo y una variedad que yo creo que, por supuesto, que lo dejamos, es encomiable, ¿no? La fija es que trabajamos todo y que el 80 o 90% lo conseguimos gratis por esa rara vez que nos toca de hablar con gente y comunicarle la pasión y que lo hagan. Y yo creo que nos sentimos orgullosos, yo he sido cansado, yo particularmente bastante cansado, como digo, pero ilusionado y contento por haber conseguido seguir manteniendo las señas de identidad de este certamen internacional de las artes fantásticas y de terror que no se le sigue. Entonces, dentro de esa tesitura, bueno, no sé, de manera de rosa rapidito, podemos decir que desde el día de la sesión inaugural, capítulo, el Conservatorio y Profesión de Paco de Lucía nos amenizará, estrenaremos un corto de A Mi Hijo, fuera de concurso, evidentemente, informativo, de Whitman Mann, que es propuesta americana, es un proyecto americano en el que han pedido que se haga el diesel, se ha abierto el diesel, se ha pedido el trailer avanzando, muchas veces son imágenes y se van a recordar después, o sea, que no aparece el concepto, no con las imágenes. Pues en este caso, los productores americanos, los agentes de él, se han puesto en contacto con el estudio UV y se ha llevado a cabo la producción de The Whipping Mann, es un corto, es también, yo lo veré, y será como adelanto al futuro proyecto de largometraje, lo que yo creo que va a convocar bastante gente de la sala, por el morbo de ver lo que va a esta nueva producción. Tendremos cortometrajes ganadores del año anterior, porque es cierto, aquí se ha dicho, no se hizo, no podíamos con el tema pandemia, pero hemos respetado a los concursantes, los concursantes han recibido todo su místico, se han hecho la foto, todos encantados, y todo esto se recogerá en el libro de memoria del 2021, entre paréntesis 2020, porque recordaremos en una epígrafe lo que fue 2020 o lo que pudo ser, lo que pudimos hacer, ¿de acuerdo? Creo que es una manera de rendir un poquito de tributo a los que se esforzaron por competir. El martes, porque tenemos un día más este año, el centro documental, otra novedad, centro documental, por proximidad a la Escuela de Arte y por proximidad al centro, se va y acaba a dar cabo la exposición de las ilustraciones fantásticas de Carlos Franco, que es un autor local que nos ha impresionado y creo que uno de los motivos principales que tenemos es destacar los valores nuestros, a nivel de producción. Después, si podemos, vamos avanzando y vamos ampliando el marco. Pero es que yo pienso que si hay gente buena y que la hay mucho, aquí hay que sacar la flota, hay que mostrarla. Pues Carlos Franco nos va a impresionar en esa exposición. Después, la Escuela de Técnica Superior, tengo que procurar decirlo bien porque no hemos cambiado el escenario, sigue saliendo que fue la Técnica Superior de Recila, pero la Técnica Superior de Ingeniería, pues en el Salón de Astor es otra novedad este año. Hemos descargado un poquito, pensando en los amigos de técnicos de un lado y de otro, hemos pensado que la inauguración y la clausura está bien en el marco de Florida, con mucho carácter y a mí me encanta el de Florida. Pero entre semana, más de prótes y más para los cinéfilos, las sesiones de corto y de largo y los actos complementarios se van a llevar a cabo en la comodidad que nos da de nuevo por proximidad también al centro, de una manera de integrar a los dos estamentos, ¿no? Y se van a proyectar largometraje finalista, pero del año 2020, porque no solo los tres ganadores tienen derecho a ser, sino los seleccionados. Y asimismo, un largometraje finalista 2020, que sería el segundo masivo. No todos nos podemos porque entonces se nos va el evento, se nos va a más días. El miércoles y el jueves y el viernes vamos haciendo la estructura de por la tarde, tener los cortos y después los largos correspondientes a 2021, ya como todos los años, ¿no? Pero hay algunas distinciones, por ejemplo, el miércoles tenemos a las seis de la tarde el certamen literario infantil pequeño mítico. Emanuel sabe que esto es una tarea que llevamos a cabo y se está haciendo todos los años de manera muy ética y agradezco, te agradezco, Emanuel, por todo el esfuerzo de las seis desde Educación por llevar a cabo porque nos parece entrañable que los niños se impliquen. Más a lo mejor de manera de fantasía que de terror que en normal, pero tú sabes que es muy ingenioso. El jueves pues tenemos el tributo también en el formato de las seis de la tarde, también en la politécnica, repito, el tributo literario Abraham Stocker que es uno de mis autores felices, Edgar Allan Poe, Lofstra, Gustavo Adolfo Béquer, nuestro, son autores de fantasía y el viernes tendremos un punto especial con la retrospectiva matinal. Desde las diez, desde el formato de diez a dos hemos hecho un recuerdo a Chicho de años atrás. Esto tendría que haberse hecho el año pasado, pero no pudimos, obviamente. Yo, Chicho, me unía personalmente en un aspecto muy especial porque si nadie mira a Cien como un fenómeno de televisión y de cine. Y vamos a recordar una serie y un bloque de historias para no dormir de las mejores y se van a poner las mejores condiciones también. En el mismo lugar los cepillos técnicos que tiene el Salón de Artur me consta que son extraordinarios. Vamos a sacarle partido y vamos a disfrutar con esta historia mientras vamos a dormir. Por la tarde se presentará la huella de Frankenstein que ya se ha presentado. Pero bueno, yo creo que esto es un premio que tocaba la huella de la momia pero yo creo que esto se va a su sanar y se hará, se intentará arreglar para que todos esos autores que han colaborado con la huella de la momia vean sus esfuerzos. Ya que no han remunerado, pues sí, pero ya estamos en el libro que lleva como todas las publicaciones los logos del ayuntamiento de la UCA y el definitivo de la Reciera Atlántica. Los carteles se los lleva el viento porque estos también los libros no. Y nosotros llegamos muy viejos. Os puedo decir que llegamos hasta Sudamérica y debemos seguir encontrando por eso. Por eso no es por la sustancia y por eso cada vez que hay certamen literario hay cantidad de gente de Sudamérica que están colaborando. Después de eso con el formato mismo de cortos y largos para pasar al sábado en el que en la Escuela Política y Superior solo habrá los matinales y se proyectarán dos películas. La residencia y quién puede matar a los niños. Hemos excluido la participación de los niños porque después de la serie del calamar del juego del calamar y la que se está diciendo por los medios ponerle a los niños quién puede matar a los niños porque los niños son los asesinos y los adultos yo creo que no. Vamos a dejarlo con los cinéfinos y en años sucesivos arreglaremos el tema para que los niños sigan teniendo esa parcela matinal y luego el Teatro Florida en la gala de consura que ya todos nos hacen muy bien y el cariño que le damos a todos a esa gala del calor que arrimamos pues tendremos a los homenajeados. Os tengo que avisar ahora que estoy haciendo público este dato que Antonio Naranjo y Cristina Ansenjo son una pareja que trabaja de estajo en temas de efectos especiales de maquillaje y de efectos especiales. ¿De acuerdo? Pues estos señores de esta pareja serán homenajeadas con cualquiera que intercude en su filmografía completa y a Rodolfo Sancho Rodolfo Sancho que yo sé que es un actor que tiene mucho tirón solo por su calidad interpretativa tiene gancho y pienso que puede ser muy interesante tenerlos aquí esos dos días se entregarán los místicos a los ganadores cerraremos con el ballet que ya he comentado la versión del fantasma de la ópera las palabras de costura correspondientes a nosotros acercar el evento y se proyectará el largometraje voces ya que tanto Rodolfo Sancho como Antonio Naranjo y Cristina Ansejo son artífices de este largometraje pero aviso que este largometraje de mi hijo que ha sido un éxito total en Netflix y en las plataformas a nivel mundial se presentará por primera vez en versión añadida del monstrefe del director y lo que tiene un moro más a su mano y pienso que puede ser bastante por eso este paso de nuevo informativo para rendir tributos a los que están de hecho estando en el rodaje con ellos se convirtió gente joven vamos a ver todos dijeron rápidamente como para el jefe es una cosa que a nosotros nos agrada vienen de manera altruista con todo el cariño ¿no? actividades paralelas bueno yo las actividades paralelas no soy quien para informar de la mejor manera porque yo sé que tanto o sea la delegación de juventud sobre todo está al frente de estas actividades que implican en una casa de terror es que no relacionar con la temática talleres de maquillaje de prótesis faciales si por eso mismo y bueno talleres de los play pasacalle fantástico yo puedo decir una cosa yo sé que son iniciativas que surgieron de vosotros pero el medio que está aquí presente ah el medio que está casi está casi está puede decir y yo aquí insistencia en que todas estas cosas se llevarán a cabo algunos se lo tomaban a sorda en el grupo de verdad no tiene sin embargo de la bienvenida que esta idea se ha tenido en serio ya el pasacalle puede haber muy simpático lo voy a hacer haciendo el frío el de la que es ya pero fabuloso y todo esto está bien porque todo esto va generando la comidicia que va alimentando que va alimentando todo el sistema no además de su papel para nosotros ahora para perfilar a mí me gustaría no sé aquí he notado algunas algunas ideas que yo quiero yo que ha notado que lo que interesa no somos tan necios los que organizamos los agentes culturales no tenemos beneficios económicos y no solamente cariño con el proyecto lo que interesa es ser apoyado cuando sabemos que no interesa que no pasa nada somos conscientes de ellos pero si interesa lo digo porque trabajamos este año con la mitad de presupuestos de los dos años se nos fueron los principales patrocinadores y un constante muy importante es una liquidez y ahora nos cuesta mucho y vuelvo a decir todo lo que cuesta hacer un montaje de líneas de 15 minutos y todo esto tenemos los estudios los amigos técnicos sigamos aprovechando esa cultura y lo poco que se contaba que no había sido el precio por lo dicho no era normal porque siempre como dicho una reunión entre festivales de la comarca todos tenemos que seguir apostando por eso para que no tengamos tantos problemas a seguir a la hora de llevar adelante la nave y por eso es una decisión de que los patrocinadores se impliquen un poquito yo me gustaría decir con respecto a lo que han estado diciendo antes yo siempre me acuerdo de Oscar Roy cuando le dio la vuelta a aquello de que la arte imita la vida puede ser cierto parece que lo que nos ha estado sucediendo es una imitación del cine las películas de retratos y de hecho las mascarillas no están bien enfriadas las mascarillas también vienen a demostrar la situación tan caja en la que estamos viviendo pero bueno es por eso pero es agradable verlo esto en una película o leerlo en una novela que vivirlo en persona en eso estamos todos y yo siempre soy de la opinión de que un padre pide siempre lo mejor para sus hijos yo tengo varios hijos de los biológicos y de los creativos y este especialmente creo que necesita más apoyo yo pienso que teniendo en cuenta la gran participación cuando tiene los sectores que es algo asombroso después del tiempo que hemos estado con la pandemia yo creo que es algo a considerar la variedad no olvidemos la variedad que son nuestras cartas de identidad que no debemos perderlos y por encima de todo de verdad yo quiero transmitir un mensaje a mí me dolería mucho que la felicidad fantástica aclarar por encima de mí pero yo no quiero que nadie considere que la felicidad fantástica era el mismo mismo como si nadie iba a decir esto no me parece positivo absoluto la felicidad fantástica confiende a todos mucho más la felicidad fantástica es representante de las actividades culturales señal tanto del ayuntamiento como de la universidad yo en algún momento puede ser el año que viene el otro otro que me canse y diga me voy esto debería seguir mi orgullo no es decir yo estoy aquí siempre toda la vida yo quisiera que la felicidad fantástica se quiera más allá de lo que es amigo es amigo quiero que sea por amistad no yo quiero que se quiera la felicidad fantástica y siempre hago hincapié vuelvo a repetir que existe comenzó muy pobre y terminó siendo lo que era ante los hombros de los organizadores de aquella primera época y por mi parte nada más y darles un abrazo a todos por el apoyo de la universidad para que este evento pueda seguir a la universidad muchas gracias el concejal de juventud el señor preparado un otro día el señor preparado un otro día bueno muchas gracias a todos el señor el señor el señor por parte de la delegación de juventud hemos estado trabajando este año en siete actividades mi compañero Javi y yo tenemos varias actividades muy buenas hemos trabajado mucho tiempo y bueno voy a dar de cosas por encima que ya iremos anunciando por las redes sociales de juventud adecida y del ayuntamiento todo más específico el primer taller vamos a hacer un maquillaje fantástico y un taller de prótesis de caracterización un artista lajecira un artista que es Javier Pariente que desde aquí le quiero agradecer todo el trabajo que está haciendo porque es un muchacho muy profesional y bueno el taller va a ser espectacular después vamos a tener un taller de cosplay este taller lo hace la asolación Yume no se cae son chavales de manga chavales que hacen la semana del manga en Agencia y desde aquí agradecerles también el trabajo que están haciendo porque este taller también va a parecer un éxito y ya nos han preguntado muchos chavales para apuntarse también vamos a tener un taller una actividad que es el que es RUM también con una empresa hemos querido contar con una empresa en todas las actividades que va a hacer la delegación de juventud que es código escape RUM también agradecer a ellos de forma desinteresada todo lo que están haciendo para que salga adelante y hemos hablado también con mi compañero Javi y yo hemos estado trabajando en los técnicos y todos en hablar con Apineal, hablar con todos los comercios de la vecina en que esa semana, la semana fantástica los comercios estén decorados con ese ambiente terrorífico para encarar la ciudad y bueno también comentar así por encima la casa del terror la casa del terror que va a ser viernes y sábado durante todo el día va a tener muchas novedades, vamos a tener más medios, 20 actores, maquilladores profesionales, agentes de seguridad, altavoces, máquinas de humo bueno en fin, todo lo que engloba una casa del terror que el año pasado no se pudo celebrar o el año pasado no se pudo celebrar y el interior fue todo un éxito y esperamos que sea este año más y cabe y desde aquí bueno aportar nuestro granito de arena, Javi ha trabajado muchísimo, servidor ha trabajado lo que he dado en estos pocos días y que desde aquí agradecer a Javi todo el trabajo, los técnicos, tenemos siete actividades para todos los gustos y bueno todos los datos más específicos los vamos a colocar en las redes sociales, en el facebook del ayuntamiento y esperamos la participación de todos tenemos el viernes, cabe destacar que el viernes en la casa del terror lo vamos a hacer para un poco más ameno, un ambiente más familiar un niño que hace dos años le daba miedo la casa del terror, entonces bueno, el viernes lo vamos a hacer un poquito más ameno con menos miedo, menos pánico, menos terror para que todas las familias puedan asistir con sus hijos y el sábado eso sí, ya un poquito más de terror, más de pánico y bueno agradecer también al Instituto Andaluz de la Juventud todo lo que va a colaborar en esta iniciativa puesto que sin ellos no sería posible, ellos son los que aportan en gran parte sorpresas limitadas y nada, que les apunte que la generación de juventud está abierta a todos ellos Muchas gracias a todos Muchas gracias Bueno, pues muchísimas gracias, quizás desde la graduación de educación tenemos la parte más bonita de este certamen que son los pequeños místicos, que es llevar este certamen a todos los escolares de la ciudad a través de ese magnífico certamen de micro relatos que están buenos resultados en años anteriores y que además este año pues ya están los pequeños haciendo sus composiciones y esperamos que sea todo un éxito Desde luego, desde la delegación de educación, pues al final suponemos nuestro granito de arena en esta gran familia, que es a la estira fantástica entre la universidad y entre el ayuntamiento con el alcalde de la cabeza es un gran equipo humano, que trabaja para que esa dirección que también ostenta Ángel y todo el equipo que desarrollan desde hace años este festival, pues luzca con el esplendor que merece y tras un año latente, vamos a decir, porque hubo actividad, pero una actividad extraña pues este año la actividad paranormal sea fantástica y tenga todo el éxito que viene cosechando y sea la mejor edición sin duda de la actividad fantástica Gracias ¿Listo? Gracias.